Exactamente, el domingo 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso ellos hoy están con nosotros para hablar sobre este tema. Vamos a presentarlos. Está con nosotros Maximiliano Molina. Hola Maximiliano, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es el papá de, justamente, Guadalupe Paz Molina. Hola Guadalupe, buen día. Hola, bienvenida. Y también está con nosotros ella, Josefina Martínez, que es la presidenta de la asociación Creando Huellas. Vamos a hablar de este tema y también de la falta de inclusión, que lamentablemente en estos tiempos que vivimos y que corren, hay. Vamos a charlar con ellos. ¿Cómo están? Buen día. Hacemos la salvedad. Juliana Martínez. Ah, le cambiamos. Bueno. Juliana Martínez. La bautizamos. De nuevo. En otra vida se debe haber llamado así. Por allí en otra vida fue exacto, Josefina. Aprovecho entonces para decirte, Juliana, bienvenida, buen día. Gracias. Sabemos que, algo sabemos, muy poco, que Creando Huellas nace en realidad como una búsqueda de los padres de tener contención mutua, ¿no? De estar codo a codo en esto del síndrome de Down. Y se expandió. ¿Cómo fue? Contanos. Claro, nosotros empezamos como un grupo de WhatsApp. Éramos todas mamás de chicos chiquititos. La mayoría menores de dos años. Y a medida que íbamos a las terapias, conocíamos a otras mamás, entonces le contábamos que estábamos en un grupo. En ese grupo conversábamos, charlábamos, contábamos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros sentimientos. Entonces, como que se empezó a hacer todo una cosa muy familiar. Y empezó a crecer el grupo. Y empezamos, se quisieron unir mamás con chicos más grandes. Y, bueno, ahora somos como 190 familias. Se empezaron a unir familias de otras provincias. Porque como que se empezó a hacer la bola tan grande. Una mamá se fue a Buenos Aires a operar a su nena, conoció a otra y así. Y tenemos una mamá de México y una de Guatemala. Con esto de la pandemia. Y el Instagram. Nos fuimos conociendo. Le comentamos la idea de participar del grupo de WhatsApp. Y se unieron. Y después, esto de contener a las familias, ayudarnos, compartir esos sentimientos. Hubieron mamás con otras discapacidades. Chicos con otras discapacidades. Que nos contaban qué lindo lo que hacen. Nosotros no nos pasa, por ejemplo, con... Bueno, no sé, en este momento no me sale cuáles son las discapacidades. Pero autismo sí tienen grupos de WhatsApp. Ah, exacto. Pero bueno, otras discapacidades y los unimos. Dijimos, ¿por qué no abrirnos? Muy bien. Que no sea solamente del síndrome Down, sino de otras discapacidades. Un buen contagio en este caso. Sí, las dudas más recurrentes de los papás y las mamás, ¿cuáles son respecto al tema? Max, ¿qué vamos a hacer y ahora qué hago? ¿Cómo sigo adelante? Y bueno, esas son las dudas y los miedos. Hay más que nada miedos. Más incertidumbre también porque uno se va adelantando. Es algo que uno no espera. Es como todo. Uno por ahí pretende que su familia no tenga una persona con discapacidad o un miembro de su familia no tenga discapacidad. Y bueno, pero es algo que hay que ir afrontando. Y como yo siempre le he dicho a mi esposa, porque mi esposa es la que siempre se quiere adelantar a los eventos. Es que va a pasar cuando ella vaya a la primaria, que ya está en la primaria, que va a pasar cuando vaya a la secundaria. O sea, tiempo al tiempo. La fuimos llevando y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Y aparte los temores de que el síndrome de Down está muy relacionado con algunas problemáticas. Con las cardiopatías, con los problemas de estómago. Entonces, esos miedos uno los va a tener siempre. Hay desconocimiento también, digo, hay desconocimiento, entonces es lógico no tener todos esos miedos o temores. Nosotros somos unos agradecidos con todos, con las personas que nos han ayudado, con los profesionales que estuvieron desde el primer momento, que nos bien aconsejaron. Y bueno, Guadalupe desde los 15 días que tiene estimulación. Y yo creo que eso también hay que hacer hincapié en la estimulación que hay que darle a los chicos y el equipo médico que la recibió en el hospital de San Martín. Guadalupe es una dulce que creo que quiera sentir cuando sea grande. En cualquier momento. Guadalupe, mira. En cualquier momento ocupa tu lugar. Sí, te digo. Muy bien. José, quiero preguntarte, aunque la palabra suene dura, fea, quizá para estos tiempos, en algún momento estos miedos, como decía o proponía Anita, se transforman en lucha ante una sociedad que por ahí no termina de incluir debidamente en lo laboral, a veces en lo educativo, en la convivencia diaria, a chicos que tengan síndrome de Down. Nosotros confiamos en que nada se hace con mala intención. Yo creo que se hace desde una ignorancia, en el buen sentido de la palabra. Y por ahí, bueno, sí hay cosas donde uno tiene pereza, ¿no? Hay gente que tiene esa pereza. Nosotros lo hemos visto en la escuela, en todas las escuelas, no únicamente donde van ellos, en los ámbitos. Pero hay gente que está muy predispuesta a eso, a poder incluirlos, a poder trabajar, informarse sobre el tema. Y bueno. ¿Nos pueden contar de este video que estamos viendo? Que, a ver allí, que ustedes mismos lo crearon, ¿no? Lo realizaron. ¿Qué es esto, Maxi o Juli? Esto es un video que nosotros con la asociación ganamos el año pasado. Lo modificamos para poder traerlo ahora. Pero es uno de los videos que presentamos para poder ganar el Certamen Provincial de Inclusión. Que se hizo en el 2020. Así que, bueno, lo quisimos traer y lo quisimos compartir. Y va a ser el video con algunas otras modificaciones. Va a ser el video que va a... Sí, claro. La virgen ya. ¿Quién está? ¡Clamo! A mí. ¿Cómo se dice? Yo, claro. Ah, muy bien. Y bueno, va a andar circulando este video toda esta semana. Porque además, el viernes próximo, el viernes 26, por una cuestión de agenda, vamos a hacer el festejo del Día Mundial del Síndrome de Down en el Salón del Bicentenario en Junín. El domingo. En la Colonia. Este domingo. Este domingo no, el 26. El 26. El próximo viernes 26. Así que va a andar... ¿Están todos invitados? Sí, es una capacidad muy limitada por esto de la pandemia. Obviamente. Pero sí, ya va a salir toda la información. Entonces, no todos invitados. No todos invitados. Están todos invitados y bueno, veremos quién puede entrar. ¿Quién puede entrar? Esto es así. Ahí está. Y este domingo nos invitaron desde el municipio de Maipú y vamos a presentar una muestra fotográfica que en realidad nosotros la habíamos armado el año pasado. Una muestra donde queríamos resaltar esto del cambio de miradas, de empezar a cambiar la mirada para ver a los chicos desde otro lugar. Sí. Porque ellos lo pueden todo. Bueno, y la muestra fotográfica no la pudimos hacer, obviamente, por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, desde Maipú nos invitaron y la vamos a hacer allá en Maipú. ¿Cuál sería la mirada correcta? Me resulta extraño preguntar esto, pero viste que pasa, que la mirada del otro, el comentario erróneo. Y digo, ¿cómo ustedes que están allí, que son la familia y el acompañamiento, el sostén, qué sienten, qué perciben? ¿Qué le gustaría decirles a la sociedad? Yo creo que la primera inclusión está en la casa. Primero somos los papás los que tenemos que entenderlos, aceptarlos, qué sé yo, es parte de, en nuestro caso ya es parte de la familia. Cuando nacen, si bien pasamos por las distintas etapas que decir, bueno, no era lo que uno esperaba, pero vamos, para adelante. Es como mi marido me dijo en el momento que nos enteramos de la condición de Bauti, mi hijo. Listo, dejemos ya de preocuparnos y empecemos a ocuparnos. Y eso fue como el punto de partida. Entonces, la inclusión está a partir desde la familia, del entorno. Y como nosotros miremos a nuestros hijos, es como lo va a mirar el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que esta generación está haciendo ese cambio de miradas. Exacto. A nosotros, por ejemplo, con Bauti nos pasa en la escuela, de que cuando empezó Salita de Cuatro, los chicos lo incluyeron, pero como lo más natural. Exacto. Creo que los niños no ven esa diferencia. La diferencia la vemos los adultos. Totalmente. Y se lo trasladamos a los chicos. Totalmente, Julia. Y Maxi, ¿querés decir algo vosotros? No, 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 eso, eso, justamente. La experiencia nuestra es de que los compañeritos de Guada y los amiguitos y los nenes, los pequeños, son los que nos enseñan a nosotros porque son los que no notan ninguna diferencia. Y así tendríamos que ser nosotros. La diferencia la hacemos los adultos. Exacto. Entonces, pero nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Yo en algún momento, yo me dedico, o me he dedicado mucho tiempo a la música y me pasaba cuando iba a la secundaria, ¿cómo vas a tocar la guitarra? ¿Cómo vas a cantar folclore? Y bueno, o sea, pasa con esas cosas, ¿no? Con todo pasa. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, Silvio. Sí, los adultos somos los que tenemos que hacer la diferencia porque ellos ya la están haciendo. Ellos ya vienen con todo incluido. Exacto. Y el lema que tomamos este año es, ¿cómo? Y tú, o vos, ¿cómo me ves cuando me ves? Y vos, ¿cómo me ves cuando me ves? Entonces, el otro día se lo pregunté a los compañeritos, a las mamás, le preguntaba, ¿te animás a hacer un videíto? Por ejemplo, la mejor amiga de Bauti, se llama Emma, y le hice un videíto y le dice, ¿cómo lo ves al Bauti? O, ¿qué ves en el Bauti? Yo lo amo, tiene una cara hermosa. Entonces me decía a la madre, pero le planteo la diferencia, ¿qué diferencia? Dejala, es lo que ve ella. Exacto, totalmente. Yo quiero agradecerle a esta risueña que ha venido a convirtiarnos a todos. Gracias, Bauti, por venir. Gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Sí. ¿Un beso para alguien? ¿Un beso para alguien que te esté viendo? ¿Quieres mandar un saludo? ¿Un saludo para alguien? ¿A quién? Mirá, ahí la cámara. Mirá, ¿a quién vas a mandar saludos? A la mamá 2. ¿A la mamá 2? Sí. ¿Y a quién más? Al bebé, al Aldo. Al bebé, al Aldo. Mamá 2, es su madrina, es mi cuñada. Y bueno, ¿y a quién más? ¿A los abos? Sí. Yo te... 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 ¿Cómo se llama el nono? No, no te... Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Te saludo a todo el país. Gracias, Juan. Te saludo a toda la familia. Gracias por venir, Guada. Beso. Tirame un beso. Tirale un beso. Gracias, Juan. Gracias, Maxi. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Y por... El año que viene los vamos a seguir molestando. Por supuesto. Obvio. Obvio. Acá lo recibiremos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, chicos.